No tengo nada que hacer 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 Les voy a presentar a mi gato Hola ¿Hola? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? No tengo nada que hacer el día de hoy Besa la cabra Dile hola Polita chamo Eres mi único entretenimiento Ah no si tengo que aceptar Mi voz es como de abuelita porque estoy enferma Diles que estoy enferma Cuéntales que estoy enferma Cuéntale Es un patán Es un patán Como cuando no tengo nada que hacer Ay la cámara se me cae Hola babies Estoy Estoy con tos Con tos ¿Verdad que estoy con tos? Diles Cuéntales que tengo tos Debería hacer algo Debería empezar a hacer mi tarea Pero no estoy haciendo nada mejor Vamos a ver que tiene para más cosas Uy ella tiene muchas cosas Esa es mi entretenimiento O sea que Es un patín Pero Está helado Ustedes saben que yo uso Te sobrante de macho pecho peludo Porque soy la macho pecho peludo de la casa Y 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 no se que hacer No se que hacer Debería estar Debería estar editando el video Del blog Que nos fuimos a ir al Uy la verdad es que si estoy editando Pero Pero es que Les voy a presentar a mis infecciones Hola 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 Ellos son mis amigos E 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 Ese son unos cochinos Y esa es mi perra Amigo No se puede tener frio pero soy muy mala Y no me voy a meter Ven acá Esa perra me ama Soy su pro Amigo